por aquí estoy ya sentadita para conversar con mi invitado de esta noche invitado muy especial honorable diputado señor mar fernández cómo está muy bien ya ahora un poco más formal viste pero yo me imagino tú tienes amistad así como yo así como gente como dinámica pila que dicen coro y ahí tan bueno claro no la diversidad verdad y tú cómo eres hasta tú eres y de formal 24 horas 7 días imposible no no sonó sobre todo los fines de semana cuando voy a la playa bueno un poco más de ti tú tienes spotify claro qué música tú y en spotify quiero saber si puedo entablar una relación de amistad con omar pero también otras cosas cuando tú estás como en coro relax entonces en tus momentos así ya un poco más calmado que música te gusta escuchar ahora en época de navidad un michael buble bueno bastante trabajo diríamos hasta cerca de los 20 de diciembre aproximadamente y luego de pues ya uno baja un poco las revoluciones pasar más tiempo con mi mamá con mi papá que no lo veo tanto mis abuelos y un poco de eso pasarlo tranquilo más que nada ahora que mencionas a tu padre hace poco lo estuvo visitándote en tu oficina y colgaron una foto en las redes bueno yo creo que la tenemos la foto vamos a ver yo creo que sí que el equipo me la tiene por ahí y en esas fotos ustedes ambos están haciendo señas él hace la l que yo entiendo que de leonel y tú así así que yo lo que veo una odio mal esa señal ahora en campaña pensábamos en algo que conectará con la gente un poco y entonces aquí tradicionalmente las señas utilizan y hay partidos que utilizan esta otra la l y en fin y entonces pensamos en la o que además el signo de ok que todo está bien ahora casilla 3 de paso tu padre tu padre fue ha sido presidente de la república dominicana en tres ocasiones o mar ya obviamente tú estás metido de lleno en la política es algo que porque podemos notar que te apasiona que te gusta que también asiste para eso además de lo que ha ser dado ambientalmente vamos a decirle así te gustaría seguir los pasos de tu padre te gustaría en un futuro estar en una casilla presidencial al día de hoy la verdad que no 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 lo tengo como muy todavía en el corto ni mediano plazo yo estoy hoy concentrado para mel en ser sino el mejor diputado uno de los mejores quiero ser realmente productivo quiero los próximos cuatro años de mi vida aprovecharlos al máximo esto es una oportunidad que dios me dio que el pueblo me dio la confianza de representarles la circunscripción 1 del distrito nacional en la cámara de diputados y allí con proyectos de ley que realmente impacten en la vida de la gente proyectos de resolución y todo el tema legislativo quiero de verdad como destacarme lo que dios tenga para mí después de eso bueno yo me acojo a su voluntad como ha sido tu experiencia en apenas que tres meses si ya había empezado iniciado tus labores un poco este la verdad que enamorado de mi trabajo todos los días tiene una dinámica nueva cuántas horas de trabajo cuántas horas pasas allí te diría que casi diario unas buenas horas entre sesión y comisiones que la parte que no se ve la verdad que muy interesante el trabajo pero exige mucho tiempo también tú tienes algún bueno claro en tu propuesta de campaña vamos a decirle así tú tenías varias propuestas cuál para ti es quizás la la más importante y la cual tú le vas a entregar toda tu energía para para lograr cambios desde tus funciones yo te diría te voy a mencionar una que no fue exactamente una propuesta de campaña pero es un tema importantísimo que le puse el ojo sobre todo en época de transición en la transición gubernamental cada cuatro u ocho años hay transición de mayo a agosto cuando en medio de las elecciones y aunque esta fue una transición atípica de mes y medio solamente pero una transición que me despertó la idea de que teníamos que regularla me di cuenta que no hay mucha regulación en el sentido sobre todo de que los incumbentes ya cuando van a salir no tienen obliga diríamos no hay un carácter obligatoriedad de que le entreguen información a las personas que asumen ya nuevos porque hay un principio que se llama el principio de continuidad del estado no importa que cambien los partidos el gobierno continuó funcionando claro entonces cuando me di cuenta que no estaba regulado en república dominicana hicimos un ejercicio de derecho comparado mismo que en puerto rico si están reguladas en eeuu en canadá en méxico en argentina hay un proyecto igual al de nosotros cursando la cámara de diputados entonces quisimos aprovechar y utilizar algo parecido para hacerlo acá en república dominicana ya lo depositamos en el congreso se está conociendo creo que va a ayudar mucho a la transparencia a la institucionalidad y sobre todo a que tengamos una época de transición que la próxima vez será de tres meses para una mucho más seguro más robusta y que le dé más tranquilidad al pueblo dominicano tú tienes un gran parecido con tu padre yo me imagino que estás cansado de que te lo digan y hoy tiene que ver mucho con tus gestos con tu forma de conducirte como tu forma de comportarte de gesticular te molesta que te comparen no yo te diría que no me molesta porque al final yo soy un desprendimiento de mi papá yo soy su hijo como lo soy de mi mamá también tu madre definitivamente el pelo no sé qué te diría yo no sé tengo lo mejor de mi mamá tu madre tu madre te apoyó cuando decidiste incursionar en la política y dedicarte a la política no hubo ahí quizás en algún momento un ay mi hijo piénsalo porque no es fácil llevar una vida pública y en la política no es fácil yo te diría que sí que llama apoyo aunque en estas elecciones muy preocupadas con el tema del coronavirus tú te imaginarás que fue la campaña más rara de la historia muchos desafíos y entonces uno salía como candidato hasta asustado porque el interactuar con la gente uno tiene el temor de que se le pegara el virus y entonces ella me llamaba a diario preocupada ya llegaste bien y bañate bien cuando llegas a la casa una madre siendo una madre tu padre ahora ya que tú bueno estás en tus funciones como diputado tú buscas consejos en él es una persona que estás en constante comunicación que está pendiente de tus asuntos si constantemente no hay iniciativa que que vayamos a presentar que yo no interactúe con él antes y me de un poco su punto de vista sobre todo porque aunque él nunca fue legislador pero tuvo en el ejecutivo y entonces una cosa evidentemente va de la mano con la otra y no hay nada que hayamos hecho hasta ahora que no vaya de la mano con su consejo creo que es importantísimo y sobre todo moriente y me guía para que hagamos las cosas siempre bien cuando yo te hablaba de que es difícil uno estar en la política llevar una vida pública en el ambiente político me imagino que bueno tú naciste tú naciste en qué edad tú tenías cuando tu padre ganó las elecciones del 96 yo cumplía cinco años de seis cinco años que estamos hablando de que prácticamente tu vida ha sido rodeado de toda esta locura política en algún momento te ha afectado lo que se dice lo que la gente en algún momento critica señala sí sobre todo en el colegio ya más niños recuerdo que en las tardes se había un cumpleaños o algo o una tarea en casa del amiguito yo era el amiguito raro el que andaba con los guardaespaldas el que andaba con todo un esquema y entonces yo mismo me sentía mal me hacían un poquito de bullying a veces quería una vida quizá más claro porque bueno no veía los amigos que todo era normal y para uno era diferente y pero bueno uno se acostumbra uno llega un momento de la vida en que uno entiende que eso es así al revés hoy día esas personas son mis amigos los guardaespaldas y todo y son personas que me hasta me criaron tengo algunos que tengo fotos cargando son gente que yo quiero muchísimo son mi familia y la verdad es que llega un momento en el que uno ya lo asume como parte de la vida de uno da gracias a dios y de hecho para que ya llama grandecito porque será chiquito que era así como pero llama grandecito entonces ya te empieza a tener novia y ahí se complica el asunto con el seguridad pero señores pero en su momento se ha tomado ha tenido novia actualmente entonces vamos por parte omar entonces para tu desarrollar tengo una relación sentimental con seguridad con todo eso ahí se empezó a complicar un poco más la sonda sí pero ya uno con más edad y un poquito más de autoridad mira hermano quédate un poquito más de distancia uno ya entonces te hacen una relación sentimental tienes planes de casarte de formar familia si yo creo mucho en la familia claro y yo me gustaría tener cuatro hijos pero me gustaría tener tres o cuatro hasta mellizos y dios me manda me encantaría hembra varones me gustaría varón y hembra varón y hembra ok muy bien nombres repetirías nombre o sea un leonelito me gustaría uno que se llame omar leonel como yo otro a mí me gusta el nombre león 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 fernández creo que un hombre con mucho carácter me gusta el nombre belén para una hembra amor que chulo conocerte así en un ambiente un poco más relajado porque yo sé que tu vida también te exige mantenerte muy enfocado muy concentrado y con estas aquí esta noche para justamente eso relajarte y pasarla bien quédate me ahí porque tú no te me vas yo voy a literalmente usar un chin de ti hoy claro porque ya que te tenemos por aquí mientras yo me muevo por aquí nos preparamos para la próxima dinámica yo aprovecho para recomendarles a ustedes como siempre que tengan a mano ahí en casa los productos colgate los aliados de la salud bucal y es que yo la verdad es que yo no juego yo no como cuento con la salud bucal por mi salud bucal ni la salud bucal de toda mi familia siempre confío en los expertos de colgate para el cuidado de nuestra boca colgate más de 90 años de experiencia protegiendo las songrisas dominicanas bueno ok nos vamos a nuestra dinámica rápidamente omar está vendado ya lo podemos pero ya yo lo puedo quitar la venda verdad ok yo lo puedo quitar la venda vamos arriba este hombre yo sé que se pone nervioso si no ve ok omar mira yo sé y me imagino que ya todos estos años te han permitido a ti hasta de lejos sabe que quiere la gente quién es si es verdad si es mentira si te están engañando y te dan mando muely si no verdad uno no aprende entonces yo tengo esta dinámica que se llama todos son iguales es fácil omar ahí puedes ver en tu frente que tenemos tres damas sentadas la idea es que pamela te irá diciendo o más bien vas a tratar de decir cuando pamela te pregunte cuál es la chef tú va a identificar en su rostro y va a decir tiene cara de que cocina bueno la chef es la número 2 ok y así sucesivamente cuando complete entonces tus elecciones vamos a revisar a ver cuántas aceptaste ok omar mira yo tengo aquí a chef marijuli y tiene 28 años nació en guatemala pero desde muy niña recibe aquí en república dominicana es deslumbrante ambiciosa reflexiva es está volcada por completo en su profesión ha endulzado el mundo de la repostería por su buen manejo con la harina y el azúcar y su mayor especialidad son las maicenas chef marijuli para que tú vayas chef ok una de esas tres es chef pero también tenemos a la entrenadora aileen curie ella es fitness y health coach es personal trainer es consultora nutricional es especialista en fitness para embarazadas y además es speaker para televisión y radio y tenemos a la doctora veterinaria si omara tiene 25 años su amor por los animales se han convertido en la veterinaria más influyente de las redes sociales si omar ha puesto de vuelta y media a instagram con sus publicaciones educativas y entretenidas si omara no sólo se dedica a curar perros y gatos también les salva la vida a los animales salvajes no hay un animal que se les resista tenemos una chef una entrenadora a ver chef quien es la chica pero no me dan una frío tibio caliente pero la una la dos o la tres chef wow ahí bienes la ché 3 la 3 dice la guía es algo que todo hace camina monta bicicleta Nava. Sí, porque tú te pareces como que Nava. Así, mira. La entrenadora es... ¿Tú juegas gol? Sí. Ah, sí, esa sí tú tienes aspecto. Wow. Entrenadora, Dios mío, la dos. La dos, dice el que es la entrenadora, y por ende dice que la veterinaria, la doctora veterinaria es la uno. ¿Ok? Correcto. Por favor, a la chef Mari Julie, que se ponga de pies. ¡Oh, Dios mío! ¡La una! Ahí está. Nuestra chef. Chef, tiene que venirnos en un día, pero chef, no me dejo conmigo. O llegar con algo hecho, Pamela, también. Claro. Entrenadora, Aileen Curie. Sí, la pegó ahí, Omar. Súper entrenadora. Una mujer completamente fit. Mírenme ahí, qué placer tener Aileen con nosotros. Y por ende, la doctora veterinaria, Xiomara. Bueno, de tres, uno. Sí, exacto. Pero no se dejaron venir una esquinita de la bata. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Omar. Desearte todo el éxito. Que estos próximos cuatro años de tu vida sean tan fructíferos y tan especiales como tú los has soñado. Muchísimas gracias, Romana. Y por supuesto... Ay, se queda con nosotros. Ay, discúrpenme. Omar se queda. Te quería, te quería, te quería despedir, pero no te vas a tener que quedar conmigo. Señores, yo quiero aprovechar, obviamente, les voy a dejar aquí las redes de nuestras profesionales que nos acompañan esta noche para que puedan seguirla y disfrutar del contenido que comparten a través de sus plataformas digitales. Seguimos con más. No se muevan. No le cambien porque ya escuchó. Omar se queda con nosotros y estará junto a Caro Brito en una dinámica que tú no te puedes perder. ¡Ya volvemos!